Buenas noches, bienvenidos otra vez a lo mejor en 4K, tenemos aquí la pantalla de cine de verano Leone, buenas noches señora camarógrafa, buenas noches señor Leone, lo veo muy contento con su pantalla de cine de verano, señores y caballeros, están todos ustedes bien, con sus palomitas, sus bolsas de pipa, sus coca colas, perfectamente bueno, tenemos hoy la prueba dinámica del proyector más low cost, el proyector más barato que he probado yo nunca, un proyector barato y low cost puro y duro, tengo que dar las gracias a Isabela de Banggood, thank you very much y el proyector se llama BWVP1, sus características lo hicimos en el unboxing, vamos a probarlo con todo peliculita de 720p, escalada a 1080p y luego con un reproductor externo, la película que pongo siempre de viernes 13, puesto a 720p, a ver cómo se ve, hago un inciso pequeño, el anterior proyector que pusimos, sí que veía cosas en el movimiento raro, fue todo, creo, creo que fue todo con el rotor externo, lo puse a unos hercios que yo creo que me equivoqué y por eso quizá no lo sé aún, creo que repetiré más adelante, cuando ya tenga menos trabajo, más adelante con una nueva configuración, a ver si mejora. Para probar el proyector, señora camalógrafa, hacemos una pequeña pausa, vamos a poner aquí unas pelis, a ver cómo se porta este proyector low cost de 75, creo que vale, a ver si podemos disfrutar un poquito del cine aquí en 100 pulgadas, vale, muy bien. Bueno, bueno, atención 3, 2, 1, encendemos el proyector blitzball, bueno, pues vamos a ver, menú sencillísimo, a ver qué opciones tiene, a ver qué opciones tiene, encendemos la luz un momentí para que veáis el contraste, automáticamente se pierde y también lo encendemos porque es que no veo el menú a donde tiene que ir, a ver, nos vamos aquí al menú, tenemos ajustes de idioma, restaurar parámetros de fábrica, esto es para poner el menú más transparente para que puedas tenerlo encima de la propia película, duración, no sé lo que es eso, lo siento mucho, y actualización de software por USB, vamos a ver qué tenemos más. Tenemos en imagen, que hay varios, tenemos usuario, vivido, estándar y soft, vale, bueno, lo vamos a dejar en usuario, temperatura de color, habrá cálido, frío, medio, caliente y usuario, lo dejamos en caliente, vale, la temperatura de cine más cercana es a 6.500 grados Kelvin, 16 noveno, reducción de ruido apagado, flip normal, modo de sonido cine y pues poco más, bueno, vamos a ver, nos vamos aquí a ir al, 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 aquí, al, a la fuente, vale, nos vamos a ir aquí a la fuente, a ver si lo veo, vale, USB, 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 cine, y queríamos poner primero una escenita de Dunkerque, que, que está, la tenemos por aquí, vale, la voy a poner directamente sin los títulos de primero, o sea que me, vale, una pequeña pausa, se lleva a camarógrafa, a ver, lo tenemos aquí Dunkerque, play, a ver, perdón, play, vale, muy bien, vamos a ver, lo veis aquí, por ejemplo, noto el movimiento mejor, vale, yo creo que aquí lo he hecho, lo he hecho mejor que en el otro, en el otro, con lo cual lo, lo repetiremos más adelante, vale, vamos a ver, a ver aquí, guau, pum, balas, ta, 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 pum, pum, vamos a ver, en lo que digo yo, en los movimientos rápidos, en los movimientos rápidos se nota, se nota un poco de desenfoque, vale, se nota desenfoque, y el color es bastante plano, pero, jolí, estamos viendo una película en 720p, en 100 pulgadas, y chicos, a ver, ¿qué queréis por diría? Si queréis os miento, yo os digo que se ve, pero es decente, decente, aprobado, un sufi como en el instituto, bueno, vamos a hacer otra pruebecilla. Bueno, ya estamos con Juego de Tronos, que bueno, el móvil quizá le hace más justicia, porque la imagen es un poco más apagada, y el sonido, vamos a subir un momentín, está detrás el altavoz, y bueno, pues el sonido suena, para que me entendáis, como una tele de esas pequeñitas que poníamos en la cocina hace muchos, muchos años, un poquito a lata, es verdad, pero ya se puede oír, vamos a ver, bajamos por derechos de autor, y os digo, el movimiento ya me gusta más, vale, el movimiento está un poquito, ya mejor, la definición es la que es, no parece 720p, parece calidad de DVD, si podemos decir, y bueno, pues oye, no lo veo, es que, de verdad, el que lo quiera probar, que no sé, que lo vea, porque no es tan poco, ¿se puede ver? ¿o no, señor Camarón? Claro, estamos impresionados de que algo tan barato haga algo... Tan barato haga algo decente, bueno, ahora vamos a una pequeña pausita, vale, estamos en el menú, le damos a fuente, y lo ponemos en HDMI, tenemos un reproductor externo, y ahora no funciona, o sí, sí funciona, bien, menos mal, a ver, le damos aquí, le damos aquí al play, a ver si lo encuentro, y tenemos viernes 13, capítulo final, es 720p, igual de la cantidad de veces que hemos visto esta película, 720p, 720p, hemos visto, a ver, ¿qué tenemos aquí? Pues bueno, os digo una cosa, yo es que veo la imagen, me recuerda mucho esto al cine de verano, que era una calidad, pues es bueno, y esto, el movimiento lo veo un poquito mejor, ¿vale? Luego, mi amigo Facedor, al cual le mando un abrazo muy muy fuerte, que me diga, porque aquí el movimiento está mejor, o sea que el otro vídeo lo repetiremos próximamente, ¿vale? Bueno, otra pequeña pausita, y por por arte de magia, nos hemos transportado aquí a la pantalla, hemos acabado con el vídeo, por supuesto, es un proyector que no admite ni 4K, ni HDR, ni opciones de cosas otras, sobre todo, es muy sencillo, muy sencillo, la gama más baja que hemos tenido, y además con una fuente externa, mejora bastante, era un, lo hemos puesto con un reproductor de marca muy conocida, un reproductor japonés de marca muy conocida, no la puedo decir ahora mismo, y mejora bastante. ¿Qué hemos visto? Os voy a decir lo que creía yo que iba a haber un reproductor de 70 euros, yo creía que iba a haber, además creo que también lo dije en el otro vídeo, un proyector más como de escuela, como de instituto, un proyector tipo de diapositivas, de poner cosas en plan, y oye, para ver una película sin muchas pretensiones, y sobre todo para los dibujos de los críos, y tal, que quizá no van a estar tan tiquismiquis con movimiento, con contactos y tal, 70 euros, de verdad, dejo a la libertad de que cada uno, porque luego supongo que a lo mejor si no gusta, pues se podrá devolver, que lo pruebe, y que vea, porque por 70 euros, 100 pulgadas, la calidad suficiente que da, yo, es que es lo que veo, y a lo mejor en 4K, siempre hemos dicho lo que ven estos ojos, durante tantos años, amante de la tecnología, aficionado a la tecnología, habiendo pasado por mis manos, en estos tres años, más de 30 y tantos displays diferentes, en pantallas, o sea que bueno, pues eso es lo que tengo que decir, proyector Bleach World, muchas gracias Isabela de Banggood, thank you very much, y proyector Bleach World, VP1, muchísimas gracias, y ya hemos terminado en lo mejor en 4K, cine de verano low cost, con Leoni, y ahora abran sus palomitas, y peguenle un trago a la Coca-Cola, buenas noches. Hasta pronto.